Ok, mira, vamos a tocar el himno, yo soy aquel Te voy a dar los arreglos, voy a ir suave y te voy a dar los tonos a la misma vez Comienza el re menor, que es aquí Y hacemos Hijo mío Y vas a hacer un arreglo de re menor marcando Mi, fa, do O sea que sonaría así Hijo mío Entrega, do, una, suave Después lo vas a hacer mayor Y vas a hacer esto Re con fa sostenido Re con sol Y record la Y vamos a sol menor Lucha Sufrí, perdóname Re menor Yo te entiendo Arreglo de re menor Volvés a re menor También fui perseguido Re mayor El mismo arreglo Amar de sol menor A ti Si bemol Si bemol Pero tú Si bemol es aquí Mira es E, fa y la sostenido Y puedes marcar con un dedito en la marca Pero tú Tienes la promesa de que yo jamás Tienes la promesa de que yo jamás Tienes la promesa de que yo jamás Con la y re Con la y re Y después la y do sostenido Con la y re Re Soy aquel que en medio de la prueba Do Do En un solo tiempo Y vamos a si bemol Contigo Cuando todos te alejan Yo he sido sol menor Contigo No soy quien te levanto Cuando Hoy vas a ser si bemol Hoy tú vas La mayor Que hay Y no soy El mismo arreglo Y no soy Y vas a re Menol Aquel Aquel que nunca ha perdido Do Si bemol Los vientos de uve Dece Y Sol menor Yo soy quien abre puertas Si bemol No te No te No te Porque la Soy re Menol Tu señor Hacer la Y vamos para la segunda estrofa Re menor Hijo Mio El mismo arreglo de arriba Porque en los mismos tonos Hijo Mio Hijo Mio Mio Re Menol Mayor Si bemol Sol Menol Lucha Re Menol No hay gigante Arreglo Re Menol De mayor Sol Menol Sol Menol Menol Si bemol Pero tú Lo mismo arriba Tienes la promesa De que yo jamás Ahora mira En este fa De dejaré Vas a hacer Uno Cinco Fa Suspendido En los bajos En los bajos de fa Uno cinco Fa Suspendido Y vuelve fa Uno cinco Y fa Suspendido Debe sonar a cinco Así De que yo jamás te dejaré Nada más te dejaré Voy a repetirlo Si bemol Pero tú Tienes la promesa De que yo jamás Ahora te dejaré De que yo jamás te dejaré Ve fa Uno cinco Fa Suspendido Fa Uno cinco Fa Suspendido Sol Menol Y aunque Vea Si bemol Que te encuentras En el valle De la muerte Recuerda La mayor Pero con arreglo Soy re menor ¿Verdad que? Tú me envías El El Acordes ahora Para que los veas Este bendiga